¡Suscríbete al canal! Al principio pensé que era algo no tan bueno, la verdad que decirlo, pero pasando los días, bueno, nada más ya como 10 estos, pero el día de ayer me di cuenta que está God amigo, entonces lo recomendaría comprar si no van a tirar por endeudador, si viste que ya lo tienen, no quieren tirar y tienen 1500 monedas disponibles, vaya, para poder, obviamente no cuento con estas 1500 monedas para desbloquear esto, pero bueno, igual aquí les va a aparecer en este momento lo que sería ¿Cómo sería si lo compraran? El primero pues obviamente es para hacer cositas en el juego y te van a dar recompensas, que puedes ver que son 7 días y hay como una barra de porcentaje que te dice cuánto es el porcentaje de lo que te van a dar al final o algo así, supongo que se referirá a esto, que es el porcentaje de las monedas que llevas, que ganaste vaya, y pues más lo que te van a dar, entonces bueno, se ve bastante bien, aquí les pondré igual otro, que es el de 6000 monedas, si no estoy mal, déjame en un segundo aquí, ajá, que es este de 6000 monedas, obviamente, pero para este hay que pagar, obviamente te da muchísimas mejores recompensas, aquí pueden ver 500, 400 y 450, una locura, pero bueno, se ve bastante bien, obviamente tienes que gastar 50 dólares, pero bueno, creo que lo vale la pena, esto te saldría conseguir estas 6000 monedas, por decirlo en la tienda, a 100 dólares, así que ojito gente, eso está muy bien, miren, si quieren sacar 6000 monedas, que sería más o menos alrededor lo que da este pack de 40 dólares, bueno, esto de 40 dólares, aquí tendrían que sacar el de 100 dólares, así que bueno, bastante bueno, obviamente sé que es un poco... Era de haber traído ayer el video, pero bueno, ah bueno, y pues este, el último, el de 100 dólares, obviamente duplica lo que, lo de este, lo de 40, lo de 50 dólares, y pues aparte te da muchísimo más, si quisiera gastar por ejemplo 100 dólares en la tienda, gastar esto, y obviamente te va a dar muchísimas más monedas, entonces está bastante bien, Quiero traer mi opinión, por si tal vez alguno se sigue planteando si comprarlo o no, yo diría que lo compren, no sé qué pasará, por ejemplo, si lo compras el día de hoy, si te darán las recompensas, los 7 días, o sea, por ejemplo, se alargará el tiempo, porque como ya saben, estos centros de aquí, pues obviamente son con tiempo, y este no da hasta el 22, o sea, una semanita, entonces que empezó, así que estoy yo a tomarlo con cuidado, y pues bueno, No sé qué vaya a pasar, esperemos que puedan dar las recompensas, por decirlo así, de alguna manera, si lo compras días después, por ejemplo, lo compras hoy, que te puedan dar, te dejen de sacarlo 7 días, o si no, pues igual sería, pues igual saldría profit, porque pues al menos, por ejemplo, si nada más 2 o 3 días que te falten, pues igual ganar más monedas, aunque también no sé si para que te den los 1500, tienes que completar Todo, entonces ahí sí sería un problema, pero bueno, esperemos que no, entre comillas, porque por ejemplo, si lo compras hoy, mañana, o pasado, obviamente sería bastante F que no te dejara tomar los 1500, pero esperemos que sí, con F, pues bueno, yo creo que hasta aquí lo que sería el video, espero que les haya gustado, un poquito de información sobre el evento, sé que ya es bastante tarde de traer este video, pero igual, es mejor traerlo que nunca, así que bueno, Nos vemos gente, espero que les haya gustado, y cualquier cosita, me pueden dejar en los comentarios, o si prefieren, pueden entrar al servidor de Discord y preguntarme, cualquiera de las dos es válida, y pues por favor suscribirse y darle like, se agradecería, nos vemos gente